Seguimos señores con la transmisión en la arena Ori Power, exhibición de boxeo Si, ya me tocaba Por lo menos eran los contrincantes de este encuentro preparándose Preparándose para subir al ring A tres rounds señores, como acaba de dedicar en el anunciador A tres rounds En la esquina azul de campeoncitos de costellitos, Raimundo Rozas Raimundo Rozas en la esquina azul En la esquina roja, Gael Ramos Gael Ramos en la esquina roja señores Gael Ramos Gracias, compa, gracias Gracias, compa Gracias, compa Venga hijo, venga hijo. Buena Gael. Venga, venga, vamos. Cuéntale, vamos. Cuéntale. Hola hijo, mambo. Cuéntale, hijo. Cuéntale, hijo. Bien, venga, hijo. Entrale, hijo. Eso, eso, eso. La mano arriba, mi rey. Manos arriba. Venga, papi. Venga, todo papi. Bendis, papá, bendis. Métetelo con bendis, hijo. Alcalde, hijo. Esta es tu distancia. Mételo, mételo. Mételo, mételo. Eso, eso. Métetelo con bendis. Es el Tyson, güey. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Échale, Tyson, güey. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, cabrón. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Podemos ver a la gente demasiado prendida, señores, en esta gran exhibición de boxeo en la arena, Aury Power. y escuchamos el campanazo finalizando el primer round señores en este encuentro por exhibición de boxeo arena Ori Power un poco de control de el campanazo finalizando el campanazo finalizando el mundo sacando el campanazo finalizando el campanazo finalizando el campanazo no es un tiempo ¡Salud! ¡Salud! Así es, damas y caballeros, nos encontramos en la arena Oripagora, excepción de boxeo Acabamos de escuchar el campeonato del segundo round y comienza Si se puede Gael, si se puede Si se puede Gael, si se puede Gael Vamos, vamos Roca Eso Gael ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Váganos a! ¡Un paso hacia atrás! ¡Bien! 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 ¡Estoy preparando la siguiente pelea! ¡Bien! ¡Bien! ¡Fernando Villafranco! ¡Contra Iván Tornado! ¡Chapulín! 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 ¡Ese es todo, Chapulín! ¡Bájate, güey! ¡Básame la careta! ¡Puérame otra, güey! ¡Bravo!